Pedirle una disculpa a mi afición, mi directiva, la verdad que fue vergonzoso lo que nos sucedió, pero toda la responsabilidad es mía, mis jugadores únicamente hacen lo que uno les pide, y bueno, ahora ponerle el pecho a las balas y aceptar todo lo que se nos viene, el domingo tenemos otro partido y hay que olvidar lo que pasó. Sí, don Enrique, si usted tuviera que explicarlo así en pocas palabras, ¿dónde está la raíz de esta, digamos, derrota tan clara de la liga? El miedo con el que entramos, el miedo que le tenemos a este tipo de equipos, no me explico por qué, tuve un miedo de tomar la pelota, miedo de tocar, fue algo que nosotros sabemos hacer, y bueno, de ahí se hubo unas equivocaciones gravísimas en la parte de atrás, que no se pueden explicar, y bueno, de ahí se vino todo, pero me parece que el principal problema es el miedo que les tenemos. Bueno, la evaluación que hago es que no estamos a la altura, a la altura de ellos, ya lo vimos, ni psicológicamente, ni futbolísticamente, la liga fue ampliamente superior a lo que nosotros desde que empezó el partido, desde que quitó el árbitro, ahora nos encontramos con un gol al principio, pero bueno, no supimos guardar la ventaja, no supimos manejar la pelota, los tiempos, nada, y bueno, eso pasó lo que pasó. Buenas noches, Robert. Ustedes decían, declaraciones al periodo de la nación, a la Valencia no es nada del otro mundo, hoy parece que hay un mundo de diferencia entre ustedes y la liga, no sé si al final de cuentas sabe a dónde radica, además del miedo, esa diferencia que tuvieron hoy. Bueno, yo sigo pensando que tampoco son nada del otro mundo, lo que pasa es que nosotros nos equivocamos demasiado, tuvimos demasiado respeto, demasiado miedo, y de ahí se vino, ¿no? Pero bueno, yo respeto a la liga, respeto al equipo, está muy bien dirigido, tiene grandes jugadores, pero me parece que tampoco es tan anismal la diferencia, ¿no? Tuvimos una mala tarde, cometimos todos los errores que no habíamos cometido en los partidos pasados, y bueno, es un marcador tan agotado, pero me parece que no, la diferencia no es tan grande, yo sigo confiando en mi equipo y sé que mi equipo va a estar peleando los primeros pasados. Buenas noches, Enrique. Bueno, más allá de lo que pasó y que todo el mundo ya lo vio y quedó clarísimo, no sé qué tanto le preocupa, que ya son varias fechas que el equipo no hace goles en jugada, vienen consecutivamente anotando solo de penal, no sé cuántas fechas ya son, más de tres o cuatro, no sé cuánto le preocupa eso que el equipo no está anotando, ¿no? ¿Qué era? Bueno, es preocupante, por supuesto, me parece que sí estamos generando, pero no las metemos. Hoy no generamos prácticamente nada, pero en los partidos pasados habíamos generado y habíamos pecado de... no lo habíamos metido, no habíamos sido contundentes. Es preocupante y, pero más que preocupado, me tengo que preocupar en hacer que el equipo funcione y en hacer que el equipo haga gole. No sé, yo te hablo de lo que yo he vivido, no voy a hablar de las personas que estuvieron antes y hicieron las cosas mal, te hablo de lo que estoy haciendo yo en este momento. No sé qué tanto repercute toda esa historia que hay detrás del equipo, me parece que no debería de influir, ¿no? Son nuevos jugadores, hay un nuevo cuerpo técnico y tendríamos que quitarnos eso de la mente, ¿no? Yo voy a trabajar de aquí en adelante, tenemos que preparar un partido el domingo con un equipo complicado como Carmelita y espero que los muchachos psicológicamente estén al 100%. Hay veces que suceden este tipo de cosas en todo el mundo y hay que levantarse, hay que mirar, hay que levantar la cabeza y seguir, no nos queda de otra. Profe, aprovechando el momento y sin hablar de el fútbol nacional, sino más bien un tema de selección nacional, mañana Costa Rica amanecerá en el puesto 13 del ranking mundial de la FIFA, algo histórico para nuestro país. Usted como técnico y también como técnico de la región, siendo mexicano, ¿qué opinión le merece este logro que va a ser histórico para el país? Bueno, que es un orgullo para todos los chicos, ¿no? Y para la gente que no somos del país, que somos extranjeros y estamos trabajando aquí, también es muy grato porque, bueno, quiere decir que estamos en un fútbol más competitivo, ¿no? Y eso es mucho mejor para nosotros.